qué tal colegas yo sé que ustedes están ansiosos de ver este vídeo pero el día vamos a enseñarles a cómo saltar este bloqueo por lo general mi gente este bloqueo viene a ser un caje caje lo que donde el equipo no te permite ni flashear se te permite resaltar correctamente pero no te permite flashear ni modificar nada entonces este es un samsung a 34 5g de procesador mediatek entonces vamos por partes primero explicar cómo se hace este proceso obviamente este proceso no va a ser permanente pero si vas a hacer un bypass que vas a poder utilizar el equipo entonces para eso vamos a usar una herramienta de nuestro servidor que es de paga y se llama octo samsung software entonces por eso vamos a iniciar el proceso yo les voy a mostrar que cómo se hace el proceso mi gente para eso necesitamos ya que el equipo pues también hagamos los reset vamos a hacer reset ya que si no así no nos va a permitir hacer ya que estaría prácticamente el equipo en modo duplicado no nos va a poder o no nos va a dejar hacer nada entonces para eso necesitamos hacer reset y lo vamos a formatear listo listo ya por aquí entonces estamos haciendo reset nosotros al equipo y vamos a esperar bueno ahí se me vuelvo a iniciar vamos a hacerlo nuevamente es muy fácil hacer reset solamente vamos a apagar el equipo presionar botón de power y volumen arriba al mismo tiempo como ustedes pueden ver que lo estoy haciendo una vez que me aparece el logo de samsung me volvió a aparecer otra vez tengo que dejar esa vez me aparezca listo ahí voy a soltar el botón de power y voy a seguir presionando volumen arriba para que para que el equipo me entre en modo recovery obviamente tiene que estar conectado hacia la computadora listo ya por aquí entonces vamos a dar a wip data factory reset que es la opción para formatear restablecer de fábrica y wip data cache partitio listo mi gente entonces esperamos ahí yo lo voy a dejar el menú de recovery y voy a abrir la herramienta que necesitamos para esta herramienta colegas vamos a necesitar créditos que cada quien ya sabe cómo cargarlo entonces solamente les voy a mostrar el proceso listo ahí voy a dejar la herramienta más acá al centro para que puedan verlo ustedes listo entonces vamos acá a checar que tengamos nuestros 100 créditos que vamos a utilizar para este proceso obviamente el equipo tiene que tener 50 de google de estar 50 sin protección sin nada entonces para eso siempre pidan a su cliente que les dé listo acá ya tenemos los 100 créditos como ustedes pueden ver no sé si lo logran ver ahí 100 créditos dice acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora vamos a irnos aquí a la pestaña a la pestaña a esta donde dice main a ver listo acá la pestaña dice main y acá hay una opción que dice seleccionar el modelo bueno en este caso es mediatek voy a dar en un log mdm marzo de 2024 pero para eso yo voy a dar el equipo ya power para que para que el equipo se me inicie entonces voy a esperar ahí voy a pasar el vídeo para que el equipo se me inicie listo ya nos damos cuenta que por acá pues el equipo ya se nos prendió que vamos a hacer vamos a dar en la opción donde dice un log mdm 2024 y vamos a esperar ahí listo vamos a esperar ahí mi gente que prácticamente la herramienta se nos ejecute un código voy a jalar más al centro a ver bueno en este caso no me ejecutó porque no está conectado obvio tiene que estar conectado listo ahí conecte yo vamos a dar un log mdm marzo de 2024 y vamos a esperar mi gente bueno no sé si es marzo pero lo que sea igual sirve mi gente entonces ya de por ahí no reconoció como ustedes pueden ver el puerto y vamos a esperar que se nos lance el código y les voy a explicar también cómo ver si es que el dispositivo está soportado no al principio nos va a aparecer un pequeño código por ahí y ese código no nos va a servir mi gente ese código no nos va a servir nada más para ver si está soportado entonces vamos a esperar está un poco lento mi gente pero es cuestión de esperar listo y nos aparece que usar el código pero ese código no lo vamos a usar mi gente ya que eso nos dice si es para ver si está soportado entonces yo voy a dar siguiente porque ya vi que mi dispositivo está soportado ahí nos dice que tenemos que gastar 100 créditos damos en yes y pues vamos a esperar que nos aparezca el código grande mientras tanto voy a presionar acá en la pantalla varios toques y voy a escanear el código como ustedes pueden ver ya ya escaneé voy a conectar a un wifi que sea más rápido de todos y vamos a esperar a mi gente yo les voy a mostrar ahí cómo se configura el dispositivo listo ahí nada más que ya no voy a mover nada voy a esperar ahí que el equipo pues simplemente me configure ya como está conectado no podemos desconectar en este punto vamos a esperar nada más que el equipo se nos configure listo y vamos a esperar esto no te da mucho más gente de acuerdo al internet que tengan y entonces eso sí nos va a funcionar listo ahí nos dice que debemos dar siguiente y vamos a dar siguiente listo ahí nos apareció esa parte que está registrando el dispositivo vamos a esperar acá vamos a ver continuar y como tú puedes ver ya se nos está configurando el dispositivo listo vamos a esperar nuevamente seguimos esperando aquí esta cosa tenemos que ser muy rápido mediante ya que si no va a ser rápido obviamente lo que es el mismo bloqueo te va a aparecer acá nos va a pedir depuración permitir que es muy normal en todos los equipos bueno les comento también que esté ahí o sea hay formas de hacerlo no bueno en este mediante ya no había otra forma y ocurrimos a esta pero los procesadores exynos tienen su forma gente tiene su forma que queda casi a la perfección y bueno pues es otra forma no es la forma que estamos haciendo acá porque los exynos pues tienen conexión a test point en cambio este equipo ya está prácticamente nada no tiene conexiones por eso que lo estamos haciendo vía usb y vía un servidor vía una box que nosotros necesitamos de paga listo vamos a esperar nada más acá mi gente un práctico listo ahí nos dice que se usará el método 2 en la herramienta no sé si lo logran a ver ustedes pero ahí dice que se usará el método 2 entonces vamos a esperar listo como tú puedes ver y ahí nos da aceptar aceptamos listo permitir continuar y ahí nos dice pues que ya lo vamos a dar en ok en la herramienta continuar y finalizar y como tú puedes ver ya el equipo ya está prácticamente hecho es decir ya tenemos el acceso pero en la parte de abajo tenemos un detalle que nos aparece la barra de navegación entonces vamos a esperar un práctico o no sé si el dispositivo se reinicie pero bueno ahí no está cargando de lo que es el escudito ese es el único detalle que tiene mi gente entonces yo por aquí ya voy a desconectar pero en dispositivos que tienen la seguridad vieja o antigua esto queda a la perfección o sea este equipo ya tiene la última seguridad casi mi gente 2024 entonces por eso queda casi con algún detalle pero bueno y se reinicio funciona igual o sea funciona normal funciona la perfección entonces para todas las personas que pues no tengan acceso al dispositivo normal pueden decirme y los puedo hacer de forma remota entonces ya por ahí pues miren el equipo ya se nos va a reiniciar y nos va a quedar muy bien listo ahí va a encender y les voy a mostrar cómo ha quedado ahí está el equipo ya está abierto va a cargar el escudito que es el bypass obviamente y entonces vamos a esperar pues que no nos salga la deuda listo porque a veces a veces aparece pero no hay problema eso se quita dentro de unos segundos pues vamos a esperar que en este equipo haya quedado lo mejor listo ya está ahí como tú puedes ver correctamente el dispositivo entonces ya puedes usar otro equipo sin ningún tipo de problema los que quieran soluciones pues escriban mi whatsapp que lo estaré dejando en la descripción del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo un saludo para todos